¡Suscríbete! Ya somos mil suscriptores en el estante literario Ustedes no se imaginan lo feliz que me pone esto Y lo agradecido que estoy con cada uno de ustedes Los que invierten los minutos en los videos Los que interactúan, los que dejan sus likes, sus comentarios A todos ustedes que han dado mil veces clic en el estante literario En el botón de suscribir del estante literario Quiero agradecerles a cada uno de ustedes A los que conozco, a los que no conozco A los que interactúan mucho, a los que interactúan poco Realmente todos ustedes hacen la diferencia Y me hacen querer crear muchísimas más cosas en el canal Podría pensarse ahora con todos esos canales Que tienen millones de suscriptores Cientos de miles de suscriptores Que mil, no son muchos, pero en realidad son demasiados Son mucho trabajo, son mucho esfuerzo Yo me estaba poniendo a pensar si había sido muchísimo tiempo Dos años, casi dos años Para lograr estos mil suscriptores Y a pesar de que son muchísimos los creadores Que han alcanzado más rápido esta cifra No me importa si me demoro 10 años En conseguir un millón de suscriptores La alegría para mí va a ser estar 10 años creando videos para ustedes Es asegurar 10 años creando contenido 10 años leyendo, 10 años compartiendo Mis impresiones de lectura Así que para mí lo importante no es el número Para mí lo importante es la interacción con ustedes Y sobre todo la posibilidad que me dan ustedes De seguir creando, los ánimos que me dan De seguir trabajando por esto De leer detenidamente, de hacer las reseñas Que a ustedes les gusta, de mejorarlo cada vez más Así que les agradezco muchísimo Y prometo que va a ser un contenido Mucha calidad para lograr siempre Que esta audiencia crezca Y ya que todos ustedes, los más de mil suscriptores Me han dado su confianza, me han dado su tiempo Yo también quiero darles algo Hoy tengo dos regalos, dos sorpresas para ustedes El primero es la cuenta oficial Del Estante Literario en Instagram Por fin, ya después de tener mucho Mi cuenta personal Creé una especialmente para El Estante Literario Donde voy a poder crear muchísimo más contenido Relacionado con literatura Fotos de libros Mis comentarios de libros Y todo lo que me permite Investigar Lo que me permite Explotar esta red social de Instagram Para traerles a ustedes también Contenido literario por ahí Así que si quieren suscribirse ahí Y encontrar más contenido del canal Está ahí ArrobaElEstanteLiterario Los espero a todos ahí Y muy pendientes Porque en esa cuenta Está el segundo regalo Como algunos de ustedes saben Hace un poco más de un mes No creo contenido Y la razón es porque Estaba de viaje Estuve en Europa Creando contenido allá Por eso no publiqué Pero sí estaba creando Así que Ese contenido va a salir muy pronto Y allá En un lugar muy especial Les compré un regalo ¿Qué más todos? Estoy aquí en la librería Lelo En Porto La famosísima librería En la que se inspiró Rowling Para hacer las escaleras Del colegio Howers Y estoy acá precisamente Porque por los mil Suscriptores del canal Les tengo una sorpresota Así que Vamos a ver De qué se trata Lelo que se trata ¿Qué más o lo que se trata Si te trata ¿Qué más o lo que se trata Del colegio Una belleza de librería, definitivamente esos lugares donde los lectores nos sentimos como en el cielo como decía Borges, el paraíso lleno de libros, muchísimos libros que leer, la mayoría en portugués pero también ahí había muchísimos en otros idiomas, fue una experiencia muy bonita también sentir como un lugar donde había estado J.K. Rowling que a tantos nos inspiró y directamente desde ese lugar como pudieron ver les traje este regalo, esta sorpresa, este libro comprado allá si quieren enterarse cómo ganárselo, cómo obtener, tener en sus manos esta bolsa tan arrugada que está allá váyanse al perfil del estante literario en Instagram, ahí va a estar el post con todas las instrucciones para cómo ganarse esta sorpresa que es el libro que compré allá junto con una sorpresa Aquí hablando con Arón de cosas de la vida y el hecho de que estemos vestidos igualitos Me acordé que le queremos pedir un favor y es que hay muchos libros por leer y hay muchos temas de qué hablar pero en el Instagram y varias veces he querido saber ustedes que quieren saber que haga de contenido en el canal qué libros quieren que lea, qué temas quieren que explore aquí en el canal así que déjenme en los comentarios sus sugerencias, los libros recomendados y otros temas que les gustaría que habláramos en el canal Iba a dejar en misterio todo el regalo, incluyendo el libro que compré allá pero pensándolo bien para que todos, absolutamente todos, se enteren y se motiven a participar de este concurso y les voy a mostrar qué compré para ustedes en la librería Leroy ¿Preparados? Gracias por ver el video ¿Qué flips ¿Qué ¿Quéning si escucháis? No sama ¿Qué piensan le d0 La plena ¿Qué piensan le d0? ¿Qué piensan el kent delぁ ¿Qué piensan las worse o las tuve ser? ¿Ahora va tener así? ¿Qué piensan las guerras ¿Qué piensan las cosas ¿Qué piensan las dimensiones